Álvaro Torres Yepes nos deja un gran legado y una trayectoria llena de amor por la profesión. Álvaro Torres Yepes se convirtió en una institución del periodismo. Por su ética, compromiso con la verdad y amor por la profesión, Álvaro Torres nos deja un gran legado y una trayectoria llena de amor por la profesión. Hoy amanecimos con una trágica noticia. El compañero Álvaro Saúl Torres Yepes descansó en la paz del Señor. Nuestro compañero Álvaro Torres Yepes trabajó con nosotros hace mucho tiempo en la cadena RCN, donde narraban fútbol, donde leía noticias, donde era un gran comentarista, un lector de noticias. Álvaro Torres Yepes fue un gran amigo, una persona muy humilde, una persona que nunca supo decir que no, a todo le decía que sí. Era una persona que hacía mandados, era una persona que nos colaboraba en todos los sentidos, una persona que tenía la risa a flor de labio, nunca se le vio una mala cara, nunca fue grosero con nadie. Lo vamos a extrañar porque es una persona que como esa nunca más se va a repetir. Para ser periodista hay que ser buena persona y Álvaro Torres Yepes era una gran persona. Hoy lo lamentamos, hoy lo extrañamos. Queremos mandarle por aquí, por el canal CNC Valleupar, un sentido de pésame, una solidaridad a sus familiares, a su señora Carmen Plata, una señora que lo ha acompañado durante más de 40 años que estuvieron juntos. Álvaro Torres Yepes es una persona que vamos siempre a recordar, pero lo vamos a recordar quizás con alegría, porque él nunca estuvo triste, una persona que siempre estuvo riéndose. Quiero recordarles que Álvaro Torres Yepes era mello con Rafael Torres Yepes, que también a su vez era un gran locutor. Rafa murió hace más de 20 años y hoy estamos despidiendo a su hermano Álvaro Torres Yepes, que descanse en paz, Álvaro. El canal CNC Valleupar y el equipo periodístico de CNC Noticias lamenta su partida y le brinda todo nuestro respaldo a su familia. Pase en su tumba.